... Cuando cumplí 40 años me decidía que tenía que cambiar mi vida. Esa faceta de poder aplicar lo que yo intuía que sabía de pintura... ...pero que nunca lo demuestra hasta que no lo hace. Todos los dos primeros años fue investigar la pintura... ...y desarrollar un poco cuál iba a ser mi estilo... ...y en cada técnica te sorprende... ...o sea, la seda es para mí lo más, ¿no? Porque además no hago nada más que inventar qué puedo hacer con la seda. Utilizo muchas técnicas pero realmente la técnica que más utilizo... ...es la tradicional de la buta. Necesita muchísima práctica, muchísima práctica... ...y yo la he trabajado muchísimo, muchísimo... ...hasta que he llegado un poco a la línea... ...hombre, no digo perfecta, pero bueno, lo más perfecta posible. La dualidad esa del arte y la artesanía siempre es muy confuso... ...el límite, ¿no? ...y yo creo que una cosa conlleva a la otra. Hay muchos artistas que han necesitado artesanos para desarrollar su trabajo, ¿no? Y hay muchos artesanos que hacen obras de arte. Yo me he sentido muy bien siendo artesana... ...y yo creo que hay que reivindicar ese título, ¿no? Vamos, de hecho me hizo mucha ilusión cuando me nombraron maestra artesana, ¿no? Y dije, bueno, pues ya soy mayor. Yo estoy muy dedicada sobre todo a tiendas de museos. Empecé con Aldeasa en un principio, con Palacio y Museo, hace ya muchísimos años. Ahí me di a conocer, sin darme cuenta, empecé a trabajar para casi todos los museos de España. He disfrutado mucho con decir, bueno, pues voy a reproducir a Zurbarán o a Velázquez o a Goya o a tal. Entonces siempre es como un reto. La seda es que te engancha. Te engancha porque, bueno, es tan bonito. La seda es que te engancha.